Hola, ¿qué tal? Soy Naya de Papelitos en su lugar. Espero que se encuentren súper bien. Y el día de hoy les comparto un recorrido muy pequeño por algunas novedades que me encontré en Minizó. Este es el Minizó de Orizaba, Veracruz, pero bueno, normalmente veo que en todos los demás aparecen las mismas colecciones. Me encontré muchas novedades de esta caricatura. Mira, miren, aquí les hice una toma. La verdad es como una especie de anime. Yo no los he visto nunca, pero los productos se me hicieron muy coquetos y vi cositas de Halloween. Vean esta botella para agua. Me encantó así muy, muy propia para Halloween aquí con sus fantasmitas, algunos murciélagos, gorrito de brujita. Entonces se me hicieron muy coquetas para los niños para esta época. Y vean, nuevamente aquí les estoy grabando las libretitas que me encontré. Creo que en esta ocasión me gustan más las libretas. Esta me súper encanto. Y bueno, de esta libretita vamos a hacer un sorteito en Instagram. Así que el día de mañana yo les voy a subir por ahí un videíto ojeando más a detalle la libreta porque está súper coqueta. Y para que ustedes la puedan ver y haremos un sorteito por Instagram. De ahí es una libreta muy chiquita, propia así para traerla en la bolsa. Pero está tan, tan así como que tan propio para traer en la bolsa que viene hasta con una cubierta plástica para que no se nos maltrate. De ahí me encontré algunas novedades en lápices. Vean, esta está súper bonita. Es un lápiz y trae en la parte superior hay una decoración que le podemos ir cambiando con forma de ancla. Que por cierto hay una colección de notitas adhesivas de cosas y motivos así como que marineros. Vean, aquí seguimos en la sección de libretos. Esa de los pingüinos creo que está súper, súper bonita. Me gusta de la pareja de pingüinitos. Se me hizo muy coqueta. Y estas otras así como que en tercera dimensión que traen el espiral corto, largo. Esta de Charlie Brown me encantó. Pero saben que no la podía yo girar porque estaba envuelta y me llamaba muchísimo la atención. En la sección que hay como una islita de papelería me encontré estos clips que son dorados, súper bonitos, en oro rosa y vienen mezcladitos. También me encontré estos stickers súper bonitos de gatitos. Esos son de 30 pesos y vean las notas adhesivas. Me encantaron. Lo que no me gustó es que vengan dos paquetitos iguales. Me hubiera gustado que nos pusieran uno y uno y creo que mejor, estaría mejor la promoción, ¿no? Pero están súper bonitos por 20 pesos y lo padre de esos es que están claros. Entonces al ser claritos, bueno, fácilmente podemos escribir en ellos. Me encontré algunos lapiceros así súper coquetos. También estos que creo que son sellos, los que estaban arriba, creo que son sellos. Ya no les leí ni les pude ver bien porque, bueno, fui con un poquito de prisa. Pero vean, hay washi tapes con este tema de unicornio. Súper bonitos. Pero recuerden que estas cintas decoradas de Miniso traen poquito producto. También me encontré estos stickers súper coquetos así con la temática pues de ajolotes súper tiernos en tonos muy rositas, súper coquetos. Me gustó también el lapicero y ese ajolote gira muchísimo. Entonces es un lapicero con movimiento. Aquí se los muestro y se queda ahí girando bastante bonito. Entonces, si a ustedes les gustan los ajolotitos, hay varias cosas. Vean, aquí está la sección de cositas como referentes a la marina, a la navegación y todo eso. Todo en color azul. Me encantaron. Me traje algunos detallitos que ya les estaré mostrando, pero no me traje todos. Espero poder regresar y traerme alguna otra cosita. Vean, estos marcatextos están súper coquetos. Aunque sí, yo sé que por la forma son un poquito incómodos. Ese lapicero de sombrerito también de marinero lo tiene mi hijo y le ha salido súper bien. No se le descompuso y escribe bastante bien el lapicero. Esos de pingüino me gustaron. Me encontré este set de los marcianitos de Toy Story súper bonitos. Trae hojitas con pegatinas. Trae washi tapes. Ahí podemos ver que trae seis. Y hablando de washi tapes, ya regresaron esos normalmente como que es una colección fija en Miniso. Así que está súper bonito. Y salieron algunos otros, pero esos sí traen muy poquito producto. Tienen un precio de 30 pesos, pero es poquito producto. Entonces yo espero que este recorrido les haya gustado. Y si ustedes vieron cositas nuevas que les llame la atención para que se puedan dar una vuelta por esta tienda que tiene cosas súper bonitas. Nos vemos en un próximo video. Adiós.